Efectivamente. Posarris, que estamos... ¿Qué? Ah, no, espérate un momento, estamos en directo en YouTube. Voy a dárselo. Estamos en el campo de tiro de Montoro, haciendo recorrido de caza con unos amiguetas que nos hemos juntado. Ha combinado. Aquí, bueno, aquí viene Jesús. El campeón. El campeón. Ha ganado. 20, ha hecho 20. 20, 18, 20. No, no, yo he perdido 12. Ah, 12. Yo, esto no es lo mío. Yo 18. ¿Y tú cuántas? 18. 18, eh. Hemos empatado con Rí. Eso significa que... No está mal. Está progresando adecuadamente. Progresa muy bien. Y ya está, vamos a echar otra. No, para ella y a echar otra. 18, 1800 pavos, eh. Ya hemos... ¿Has puesto nada? Sí, Gune. Ah, yo sigo, hombre. ¿Cuánto has hecho, Pedro? 17, ahí, porque cogió la espingarda de aquel hombre. Focad, hombre. Allí. Ese hombre está un poco asorbajado, eh. Como se da eso, Pedro. El E, el 2. El centro te sale hacia abajo. Va. Va. El E, el D, poneo. ¡Cuando salgan a las ruedas! ¡Que se vean a trolear! ¡Va! ¡En uno! ¡Va! ¡Va! ¡Dobler! ¡Tiro! ¡Tres! 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 ¡Va! ¡Esto lo vamos a chalear de aquí! ¡Va! ¡Otro! ¡Otro! ¡Que nos ha dado! ¡Me cago en la leche! ¡Visto! ¡La golondrina! ¡Va! 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 ¡Gerde! ¡Va! ¡Va! Va 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 Esperate Esperate Esperate, esperate, que te grabo para allá Esperate, esperate Esperate Venga, dale Va Le ha pegado el tiro bajo de huevo Va Va Venga Desi Ahora me cojo otro chip Digo, doble el tiro Tu estas seguro que vas a hacer E Ahora no tenemos miedo a nada Ahí vale Ahí va 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 El defuoso se te da regular, ¿eh? Ese... se ha distraído, ¿no? Va. Ah, tenía que verlo. Chau, 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 chau.